Nunca más querrás freír las patatas de otra manera. Empecemos utilizando 400 gramos de patatas, cortalas en cubos. En una cacerola, coloca las patatas y añade sal a tu gusto y agua caliente hasta cubrirlas. Mezcla y deja cocinar durante 20 minutos. Después de cocinar, vierte las patatas en un cuenco y las vamos a aplastar con un prensapapas. A continuación, agrega pimentón, sal, pimienta negra al gusto, 4 cucharadas de almidón de maíz y mezcla todos los ingredientes. Añade 5 cucharadas de queso mozarella rallado, perejil y cebollino al gusto. Mezcla hasta que esté todo bien incorporado. Ahora, forma un rollo con la masa y cortalo como en el vídeo. Con los trozos cortados, haz pequeños rollitos. En una sartén, añade 2 cucharadas de aceite vegetal, agrega los rollitos y déjalos freír. Ahora, simplemente sirve. Recomendamos ketchup como acompañamiento. Suscríbete para estar al tanto de todas las novedades, dale me gusta al vídeo y hasta la próxima.